Y yo la Wix, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya estoy genial, muchísimas gracias por preguntar. En el día de hoy os traigo la última parte del directo, del último directo de hecho, que hicimos en Nono el Señor Kumpo y yo, que es un nuevo integrante de la serie, que son los conoceréis los que sigáis las retransmisiones en directo, para que veáis dónde terminó la serie y así que la podamos continuar todos juntos con el que quiera no perderse esta serie en directo. Si estás viendo este vídeo, sé que estoy repitiendo mucho la palabra directo, pero quiero que lo mentalices que esta serie se hace en directo y luego se resube a YouTube, estaremos ahora mismo el Señor Kumpo y yo en directo, continuando la serie, ya que esto que estáis viendo es el final, como digo, del último directo y hay muchas cosas que no he subido, hay muchas cosas que os habéis perdido a las personas de YouTube, con lo cual si no quieres perderte nada, ven al primer enlace en la descripción ahora mismo y estate con nosotros. Un besito y disfruta el vídeo. Quedó todo esto bastante, bastante bien. Tendríamos que limpiar toda la zona alrededor ahora también y tapar todas estas cuevas y poner todo esto a ras del suelo, aunque bueno, esto lo podemos tapar simplemente iluminando bastante y tapando acá. Ah, sí, gente. Bueno, cuando tengas una duda del servidor launch en Minecraft o algo, me puedes contactar que aquí... Vale, y es Flendy, me parece bien. Gracias, bro. Pues ya tenemos lo que viene siendo todo el poblado rodeado bien de cristal. Ahí me faltan cristales. Bueno, me fui a cargar crédito para seguir viéndote. Te quiero mucho, en serio. Tío, muchas gracias. Lucas, gracias por el follow de mi nueva familia. Te mando un abrazo y te un besote enorme. Aquí como que me faltó un cristal o me sobra este. Me sobra este, ¿no? Sí. Me voy de una, yo creo, al stronghold. Me voy de una al stronghold, yo creo. Me perdí casi todo. Pues sí, llevo ecuático horas. He estado ecuático horas. Muchísimas gracias, Brandon, por haber estado estas ecuático horas, bro. Eres enorme. Vale, ya está. Así que está totalmente protegido el poblado. Hemos triunfado más que la Coca-Cola el día que se inventó. Mirad, gente, está totalmente rodeado de cristal. Ahora simplemente habría que terminar de iluminarlo bien. He puesto muchas antorchas, pero no lo hemos terminado. Y ya podemos empezar a intercambiar para encontrar el Mending. El famoso Mending. Y ahora acabo de ver este barco. Vamos a ver si hay algo aquí. Creo que todavía no había explorado ningún barco de estos en la superficie. Todos los que había encontrado estaban metidos bajo el agua. ¡Uh! Nice. Nice, 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 nice. Me gusta lo que veo. Que en realidad muchos de estos son tonterías, pero bueno. Eso que nos llevamos. ¿Solo hay un cofre? Creo que sí. ¿Acaso que aquí abajo hay alguno? ¡Oh! Yes. Ah, pero lo que digo. Tienen tonterías. Zanahorias tengo mil cofres llenos. También tengo muchos mapas. Bueno, ahora es verdad. El mapa del tesoro con lo de los cohetes se puede ir a buscar en un momento. De hecho, estoy al lado del mapa del tesoro. ¿What? Bueno, soy un crack. Saludos de Argentina. Saludos, Mariano. Mirad, gente. Estamos. Es el primer barco del tesoro que tiene el tesoro justo al lado del barco. ¿Hola? ¿Hola? ¿Y la risa? Aquí abajo debería estar, ¿eh? Un poco más adelante, quizás. Pensaríamos que hemos encontrado un tesoro al lado del barco. Sí, en serio. Bueno, vamos a ir justo a donde está la cruz. Parece que la cruz está exactamente acá. Tengo respiración 3, así que voy bastante bien bajo el agua. No puede estar muy profundo esto, ¿no, gente? Yo diría que tiene que ser acá. Tiene que ser aquí. Estoy justo encima de la cruz. Chao, Feli. Bueno, la respiración del casco se nota muchísimo. Pero muchísimo. ¿Hacia ahí salgo? ¿Es hacia acá? Es justo aquí. Es este bloque. Uno de estos dos bloques. Sí o sí, ¿eh? O sea, que el cofre puede estar también muy abajo, por lo que veo. Solo en la arena, Manu. Solo en la arena. Pero si estoy justo encima de la cruz. F3 más A. ¿Tú crees que se podría usar el bug del F3 más A? Se cargan muy rápido los chumbros. Pues, si es solo en la arena, esa cruz no es nada exacta. Se está yendo mucho, Manu. Solo en la arena. Bro, pero si la cruz está ahí. ¿Acaso que el mapa esté mal? ¿La cruz está aquí? ¿La cruz está aquí? ¿Puede ser que se haya bugueado esto? Porque está la arena pegada a la arenisca. Y que a lo mejor se haya ido el cofre para ir para abajo. Activa el F3, no importa. O sea, activa el X-Ray, no importa. Voy a ello. No importa que ponga el X-Ray, gente. Ahora voy. Vamos al punto exacto. Venga, va. Estoy en la X. Este bloque es... Esta es la X exacta. Míralo aquí. Joder. Uh, NASCAR. Más mierda para llevar. Vale, voy a usar un Zulker porque ya estoy petado de cosas. Bueno, tenemos óptico corazón del mar. Ya con este tenemos tres corazones del mar. Que nos van a venir muy, 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 muy bien. En un futuro. Pues ya está, lo tenemos. Tiramos el mapa a la verga, que ya no lo necesitamos para nada. Y esperamos que todo esto despaune. Vale. ¿Para qué sirven los corazones del mar? Sirven para un crafteo que hacen que te den respiración acuática. Es como una máquina, como quien dice el beacon. Es como un beacon, pero acuático, que lo pone bajo el agua, lo rodea de aros, de cualquier bloque. Y entre que más aros le ponga, ya haremos el crafteo para que lo veáis, pues más alcance tiene la respiración. Te da respiración infinita y además si se acercan los mobs y lo tocan es como un cactus. Le pegan una descarga eléctrica a los mobs, que los mata. Con lo cual está muy, muy, muy bien. Voy a quitar esto para que no... Para que haya mucha altura. Igualmente ya por aquí no puede pasar ningún mob. Perfecto. Vale, vámonos. Para hacer el conduit, así se llama eso, conduit. No me acuerdo, no me acordaba del nombre. Muchas gracias, señor Johnny Castilla. Bueno, ahora un 6 horas, un 12 horas de... No, no, bro. En poco tiempo, en poco rato terminamos el directo. Qué guapo quedó el poblado ya. Vale, pues ya tenemos el poblado. Ahora solo haría falta terminar con los aldeanos. Pero... Nos vamos a ir al Nether. Al Nether, perdón. No, al En. Ni a uno ni al otro. No vamos a la Tengol. Estoy mamadísimo ya. Lo olvidé el vídeo de YouTube y pensé... Creo que sigan directo y pues aquí está. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Uh, pobre compoy. Toma, compoy. Más mierda. Disfrútala. La que le espera, amigo. La que le espera. Y yo me voy. Hasta luego. Las arañas si pasan. ¿Puedo enseñar lo que has hecho en el directo de hoy? Pues no sé si lo viste, pero... Va, venga. Te lo enseño, no me cuesta nada. A ver si consigo despegar desde el suelo, que está complicado. Mira, y aunque... Va, esto está como lo había... Vale, en el directo de hoy, hemos pasado un ratito aquí en la granja de mobs, que como veis, ya está terminada, funcionando al 100%. Después... Bueno, después no, no lo hemos hecho en ese orden, pero yo te lo voy a enseñar. También hemos estado acá, en un poblado, que está bastante cerca de casa, rodeándolo de cristal, está totalmente rodeado, como veis, ya que en este poblado es donde vamos a hacer los intercambios para intentar encontrar el Mending. Acá está el poblado rodeado de cristal, queda que iluminar algunas zonas, y pues bueno, también haremos ahí la reproducción de los aldeanos. También estuvimos en la granja de Enderman, y en la granja de Enderman básicamente pusimos unas vallitas alrededor para no caerme, y no tener miedo a morirme. Estuvimos trabajando en el Nether Hub, que te voy a enseñar ahora mismo. Chávez, gracias por el follow, ADF, gracias por el follow. También estuvimos, como digo, sigamos los 20.000 seguidores en una semana, hace 24 horas. Sí, bro. Halo. Sigamos a los 20.000 en una semana con 24 horas. Halo, halo, halo. Pues mirad, hicimos este pequeño Nether Hub y movimos el portal del Nether. Chute, gracias por el follow, en una familia. Movimos el portal del Nether, hice este pequeño Nether Hub. Para ahora ir directamente desde este portal hacia el Stronghold, y en el Stronghold podemos ir directamente a End, y de End volver directamente a casa, con lo cual ahora está todo bien conectado. Joder, parece que no, pero hemos hecho cosas, ¿eh? Mirad, ahora está todo muy, muy, muy bien conectado. Y de aquí venimos directamente a este portal. En este portal nos metemos a End. ¡Aguante, King, aguanta! No, no se puede ver, Ian, el directo desde el principio una vez que termine. Acá tenemos, como digo, el Stronghold, que lo vamos a explorar. Vamos a ir a las librerías, a buscarlas, a ver si me acuerdo más o menos dónde estaban. Y el óptico día las encontré, pero claro, vete todos a ver. Y a ver qué hay en los dos cofres. A ver si por casualidad hay un libro de Mending, y si hay un libro de Mending lo clonamos con el creativo. Se lo ponemos a las elípticas, que es lo que más me urge ahora mismo. Las elípticas es lo más importante. Teniendo Mending en las elípticas, el resto ya lo iré consiguiendo. Después se lo pondré al pico de fortuna. Aunque bueno, desde que tengamos... ¡Uh, puta madre! Mira, unas tijeras. Desde que tengamos el aldeano con Mending, problema solucionado ya. Vale, esa puerta está abierta, así que por aquí pasé. Me parece que era por aquí. De hecho, tengo un GPS incorporado en la nuca. La cantidad de mobs que se generan, macho. Este servidor, por un lado es maravilloso y por otro lado, mirad. La granja de mobs son eficientes, pero claro, solo si las haces a mucha altura y tal vez a 128 bloques para que no se generen en el suelo. Porque si no, iluminar todas las cuevas... Aparte de que es un poco imposible sin el modo espectador. Aunque lo consiguiera... Mira un aldeano zombie ahí. Mira todos los mobs que se generan a la que te dejas algo sin iluminar. Mirad esto. Es que es una salvajada de mobs en las que hay aquí ahora mismo. Podría morirte tranquilamente si me encierran. Hay demasiados mobs. Demasiados. No hay nada. Amigos, dejarme pasar. Mira esto. Dios. Dios. Más abajo quizás. Maybe. No lo recuerdo. Eso del GPS incorporado era un farol, por si alguien no lo pilló. Es una mentira piadosa. ¿What? ¿Pero por qué hay tantos mobs? Por Dios. Uh. Ostras. Qué tensión. Vale, vale. A la verga. Lucas, creen por el follow. ¿Vas a compartir hasta con vuestras abuelas? Claro. Si llegamos a 20.000, yo cumplo, gente. 24 horas en directo. Vale. Vamos arriba. Si el otro día lo encontré, hoy también se puede. Que explote un creeper, por favor. Creeper, explota. Que casi no han explotado. Güey. Gracias por el follow. Mionero, familia. Te mandaron un besote enorme. Buah, no me acuerdo dónde lo encontré el otro día. Venía todo motivado pensando que iba a ser fácil. Quizás no debería bajar tanto. Bajé mucho a lo mejor. Puede ser. Vamos a la planta superior. A ver si aquí encontramos... Sí, es que creo que el otro día no bajé tanto. Ay, Dios. La de creeper que hay ahí. Creo es en esta planta, eh. La cuestión es dónde. Alejandro, gracias por el follow. Hostia, verdad. Si tengo fotos de las coordenadas. Tengo fotos. Soy la cosa más tonta que hay. Tengo fotos, gente. Claro, joder. Para algo saque la foto, ¿no? No hay que ser tontito tampoco. Voy a poner esto así porque capaz que me spawnea un mod aquí y me mata. A ver. Porcentaje app data, porcentaje. Si no me recordáis lo de la foto, ni me acuerdo. Creo que tengo fotos. Creo que dije, sí, voy a tomar una foto para... Mírala aquí. 1027, 27, menos 1780. Pues está aquí. Mírala aquí. Ja, ja. Easy, papá. ¿Habéis visto qué bueno soy? La corté en un momentito. Mi hacha no tiene toque de seda, ¿verdad? Estaría bien una hachita con toque de seda. O quitarlas con el pico, pero demoro mucho. Así que ya las quitaremos, que ahora mismo me da alta paja. O quitarlas y craftearlas de nuevo. Vale, tenemos un cofre abajo y un cofre aquí. Libro. No. Vamos a ver qué toque aquí. Uf. Libro. Pensé que ponía reparación y me motivé. Respiración y perforación. Bueno. 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 Perforación. Respiración 3. Bueno, bueno, bueno. Bastante bien. ¿No? Sí, es Flendy. Y por mañana a fuerza tiene que hacer un reloj. Porque hay demasiadas entidades generadas. Leí reparación y era respiración. ¿Te pasó como a mí? Lol. ¿Os pasó como a mí? Catalina, te pasó como a mí. A todos os pasó como a mí. Gente, voy a despedir ya el directo de hoy. Llevamos 4 horas. Son las 5 de la mañana. Solo me queda daros las gracias a todos por el tremendo apoyo que estoy teniendo últimamente. Gracias, de verdad. Gracias por todo lo que estáis haciendo por mí. Os mando un abrazote y un besote enorme en el Yoyopopo a todos, gente. Un día más. Esto se ha acabado. Mañana continuamos. Al final es muy tarde, así que lo voy a dejar ya. Os quiero mucho. Y nos vemos mañana. Espérate. Vamos a despedirnos con elegancia. Soy el coleguita del barrio que nadie quiere tener porque soy el más peligroso del lugar. Si bien está puñalos sin parar. Así que Darky, ¿tú qué quieres? Que yo te mate a ti, cabrón. ¿Tú qué quieres? Que te dé una puñalada en el costado. Mi perrito bueno. Sí, mi perrito bueno. Papi, ¿te quieres? Papi, ¿te quieres? Sí, papi, ¿te quieres? Sí, papi, ¿te quieres? Te quiero, te quiero, te quiero. Mira la cámara, Darky, para que vean qué bonito eres. Gente, mirad qué bonito es mi perro. Por ahí, coña. Ay, Darky. Las redas con el cable. Mirad qué bonito es, mirad. Darky, mira. Mira la cámara. ¿Tú cómodo? Darky, mira. Mira. Mira, bebé. Darky. Mira. Darky, mira. Mira. Es Simba. Es Simba. Es mi Simba. Es mi Simba, mi Simba, mi Simba, mi Simba. Oh, mi Simba, mi Simba, mi Simba. Simba. Si weiná, si weiná, si weiná. Si weiná. Está creciendo muy rápido. Sí, está súper grande. Todo el mundo me dice lo mismo. Hoy lo vio un vecino y si yo, qué grande está el perro. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Pues nada, gente. Muchísimas gracias por el apoyo del directo de hoy. Os quiero. Buenas noches y nos vemos mañana. Mañana sobre las 9, 10 horas canarias, ¿vale? Como siempre. Te quiero, bebé. No me lavas todo. Chicos, bonito, bello. Adiós, gente. Besito. Bye, bye.